¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a este canal que es de videojuegos totalmente gratuito que se llama George Gamer Y el día de hoy vamos a seguirle con Injustin como es costumbre que se sube todos los viernes Así que sin más que decir comencemos pero antes de comenzar quiero decirte que te quedas al final de este video Ya que habrá una noticia muy grande que se viene en este canal así que ahora sí, diciendo todo esto comenzamos ¡Toma! ¡Fum! ¡Escope dos! ¡Uy! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Verga! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Se asistillota! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estupido! ¡No, me empiezas a hostiguiar! ¡Sí! Vamos, si podemos Ah, no, no, no No Bueno, sí, 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 sí Regeneramos vida, sí, sí, regeneramos vida Vamos, sé que podemos No, no es cierta Uy, sí le ganamos, no mames, pensé que no le íbamos a ganar Sigue siendo un niño No mames Ok, antes de comenzar yo quiero decirles que Solamente va a ser este capítulo de Slade Así que Será muy cortito, eso es muy seguro Y va todo encabronado el Flash Deja de hacer eso No importa lo que hago Sino lo que hice Ay, hijo de la chingada Vamos Estúpido Bolas Ah Bum Ah, mierda Ah, mierda Estúpido Ok Sigamos Vamos Hijo de la chingada Hijo de la chingada Ah Estúpido Se le damos Ah Joder de chingada Vale, verga Te tengo justo donde te quería Mames Ah Estúpido No sé qué puto yo Bum A huevo Se acerca el final Y tienes asiento en primera fila Hay que moverlos ¿Qué hiciste Slade? El reactor está en estado crítico La primera regla de guerra Elimina comando y control Este satélite es la clave contra el régimen de Superman Me lleva La misión entera está en riesgo Superman es mi prioridad No tu Batman Batman, soy Cyborg Tenemos la atalaya Pero hay un problema El reactor va a explotar No puedes detener Imposible Tienes 90 minutos Así estamos en posición Batman, fuera Manche Deje teletransportar a todos Bien, caballeros Estoy muy ocupado, Luthor ¿Qué quieres? Necesito a Deathstroke ¿Para qué? El terreno de que Industrias Ferries Tiene un prototipo Que podría permitirme Volver a convertir La triptonita de Batman En un arma Necesito que me lo traigas ¿Y Batman está enterado de esto? No, porque insistiría Que solo él puede usar el arma Necesito hacerlo Batman es el rostro de la insurgencia Si muere La insurgencia también Lex Luthor arriesgando su vida Para salvar a Batman Quiero creer en eso Envía las coordenadas Arlene Pon a tu gente en posición Mantengan ocupados a los policías que puedan Sí, señor Bats Yo me encargo Sí, señor Bats Le recojo el traje de la tintorería Le encero el batimbovil Libertad Va a matarme Yo no me preocuparía tanto por él Muñeca hermosa Hay que irnos Cámara Quizá pueda arreglarlo Pero no sé cuánto tiempo me llevará Partes del panel de control Se diseñaron para que trabajen Con los implantes neurales de Cyber Hay que seguir intentándolo, Mario Puede ser la única forma de volver Que sea rápido, Frost Voy a lo de Striker Descubrí anomalías Como lágrimas en el tejido del espacio-tiempo Recibí tu mensaje Ve al punto Creo que estos son los lugares donde llegaron los duplicados Aquí puede ser la fuente de la transferencia La insurgencia Todavía no lo sé Es solo una teoría Superman no quiere teorías Necesita hechos ¿Para esto viniste a verme? Envíale las coordenadas a Flash Él podrá confirmar tu teoría más rápido que nadie Hecho ¿Hay algún... ¡Uh! Cámara Buen trabajo, detectivesco Pero llega... Fácil y rápido Vayamos con todo ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ah! Muere ¡Ah, no mames! ¡Otro! Fácil, muy rápido ¡Ah, no mames! ¡Ah, qué pedo! ¡Uy! Me falló ¡No! Vale Vertebra Antes no me cayó En el culo Porque si no Se me hubiera Matado Me bajo todo Vamos ¡Vamos, si podemos! ¡Uh! Si pudimos ¡Bum! Con todo Con todo Con todo ¡Hija! ¡No! Otro hombre Otro hombre Para castigar Te haré conocer El dolor ¡Vame! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pum! ¡Ay, no mames! Sentí que me iban a matar ¡Qué poca madre! Sí, lo son Sabía que tu lazo No te contendría Por mucho Ok Por una lucha Contra Wonder Woman ¡Uy! ¡Sorpréndeme! ¡Ah! O sea, la mente Decesen putar más ¡Ah! ¡Hija de la chingada! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay, se apeteja aquí De aplicármela ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡Me va a ganar! ¡Uh! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! Ok Este ataque tiene que ir Con todo ¡Uy! Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sí podemos ganarle No, un choque ¡No! ¡Te haré conocer el dolor! Vale, gorro ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Mandé la dirección! ¡No! ¡Me ganó! ¡Qué poca madre! Ok, 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 ok Segundo rap ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la volví a aplicar! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! A ver si le dimos ¡Un agarra! ¡Ah! ¡Déjate la chingada! ¡Otro! ¡No! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Uf! Ok Preferible 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 eso ¡Uy! Así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de sube! ¡Ah! ¡Vierga! 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 Hubo un choque, no manches Bueno, le ganamos Le ganamos de una manera muy chota, pero no importa El chiste es ganarle Se logró, muy bien Vemos que procede Y llegamos al capítulo 8 con Batman Otra vez Claro que, hay que ir en un batallón Va a estar un cabrón a la batalla A Superman De la batalla De la batalla De la batalla ¡No! 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 Ahí están, así que con todo. Adwin. Y nada más de eso. Siempre. Ahora te lo celinamos. Lo siento, Bruce. Me uní a él para protegerte. Dijo que si te encontraba te dejaría... ¿Qué? ¿Vivir? Ay, no le creí, por supuesto. Pero ganamos tiempo con eso. Le di información falsa. Pobre consuelo para los que murieron en mi lugar. Por favor, Bruce. ¿Tienes idea de qué? ¿Crees que estoy aquí por casualidad? Vayámonos. Podemos vivir libres de él. Estar juntos. Acaban la referencia. Imbécil. Tengo trabajo que hacer. Yo también. Y ok, amigos. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy con el capítulo de Slade. Ahora el que sigue es el de Batman. Así que... Bueno, el mensaje que les tenía que decir es que... No podré subir Free Fire porque... Mi celular ya valió cheto. Así que... Será muy difícil que suba a ese juego. Sé que muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo, pero... No se va a poder. Una disculpa por eso. Y pues... Estoy tratando de... Hacer lo posible para subir ese juego. Y otra cosa que les quiero decir es que... Para todos aquellos que me estaban pidiendo FIFA... Les comento que hice un canal secundario llamado Futástico. Les dejo el enlace aquí abajo para que vayan y vean. Ya hay un partido. Hay un partido que es un torneo que acabo de hacer y... En el video se explica muy bien lo que consiste ese torneo. Así que bueno... Esas son las cosas que les quería comentar. También otra cosa... Es que muchos de ustedes me estaban pidiendo Dragon Ball Xenoverse 2. Y... Sí lo voy a subir. Así es ya para que... Me dejen de estar... Diciendo que cuando voy a subir Xenoverse 2. Cuando esto y el otro. Pues ya. Sí lo voy a subir. Nada más que la fecha no la tengo muy bien definida. Así que... Este... Bueno eso sería todo. Para mi parte. De las noticias que les quería decir. Y también que se viene una nueva intro al canal. Ya un año llevamos haciendo estos videos. Y su apoyo es... Muy... Bueno para mí. Han apoyado muy bien este canal. Este proyecto que he estado haciendo. Y bueno sin más que decir ya de todo esto y dejar de hablar. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente capítulo. Lo subiremos Caballeros de Saliego también. Eso tenganlo muy seguro. Muy pronto lo tendrán. Y... Bueno ya eso es todo. Nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego. Bye.